Pero mira el cuchillo ¿Me desporto una pierna mía o? A ver ¿Qué te pasa? Estamos pisando el buen ¿Todo aquí en la vida real no? Mira de nada más cuchillo cuño ¡Suscríbete al canal! Un momento, un momento, déjame ayudar al lado Ah, pero que router tenis tu, Kevin? Tu tenis el antiguo, ¿cierto? Un negrito Un negrito con toda antena Pero el menú era diferente, yo me acuerdo Ah, no puedo utilizar el blanco, ya, 1-9-2, 1-9-6-8, 1-1, ya 1-9-2 En boble nomás 1-9-2 Sí, 1-9-2 1-6-8 1-1 Hay una O, no sé por qué, si hay una O aquí Pero no, 1-1 Realmente no sabe veladrar los números Username Admin No, User o Admin Admin Depende Admin, password, admin User Admin User Admin Es que depende del router Depende del router Depende del router ¿Entró? Esa era, sí Si Ya, ¿Viste una opción que dice wireless? Wireless Ya Wireless Siete para atrás en el juego Siete para atrás en el juego No Bien atrás No Y ahí sale como Enable Disable Enable wireless Ahí disable Para aplicar y portar Ahí debería haberse apagado la luz del router Ah Un jugador se ha desconectado Jordan morrow Claramente eso lo paso Dejo de hablar De que holeon Me hago esta guardita con weep we Muda que Les vuelen maracones Noool hard Se cayó de mi casa Juego harto y no cayó a nadie de OPC No, güey Este vos juega, ¿no? ¿Tengo de internet? ¿Cuánto? Tengo un mega Oh, teñe harto, güey Yo también tengo un mega, güey Típico, güey, que a veces te dicen, no, yo tengo 3 gigas de internet Oh, bueno Yo tengo un giga y medio Puta el Kevin, güey Lo va a llamar Ya, bueno No sabes nada, cabrón Yo también tengo un mega en la tele Ya Esta tengo televisión, güey Yo tengo 13 Yo no tengo tele Espérate Puta, estaba llamando a Camilo Puta, no ¿Qué? La chabuera Ya, ya, ya Ya, ya, ya Cállate, po Cállate Aló, Kevin Aló, Kevin Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo le va? Bien, ¿y usted cómo le va? Bien, yo estaba aquí junto ¿Cómo estás? Eh, Kevin, ¿le puede hacer una consulta? Aló, una consulta, quiero seguir consulta a él Usted escuchó lo que le dijo el Mati, ¿cierto? Eh, corté, güey Ya, y ¿sabes lo que tiene que hacer ahora, cierto? Eh, no No El Mati sí está riendo Yo no me río El Mati lo está negando Ahora sí me está riendo Ahora sí se está riendo Ahora sí se está riendo ¿Cómo era? Pregúntale si está por cable ¿Cómo era? Pregúntale si está por cable, po ¿Cómo era? Dice que te conecté al cable Ya, está bien atornado Ya Ah, ¿podría poder jugar entonces? Debería poder jugar entonces Debería poder jugar entonces No, porque estoy parado en el Libby Porque está parado en el Libby, no puede Uy, quiero a huevonao Dijo el Mati que iría a huevonao Comparto esa noción Eh, Mati, comparto esa noción Y el consejo lo aprueba El Mati se está ahogando Espérate que el Mati no está respirando Se le va a morir, po Ya, pues Mati con testa Ya, pues que se meta a useradmin Esa es la contraseña Useradmin Igual que en el antes Empezamos con el cabrón Para la gente se va a usar Tiene que vas a perder Esa es la wholesaleria Esa es la parte una de las imágenes Debería le hace 진ar Esa es la Tifo La shadedima Usos Debería un pequeño ISAAC! No, puta la dea Aquí viene el araña Más en básico No, güey, la cagaste, güey, no te he reportado Concha Güey, en serio, güey No, me voy a matar No, sí, sí, sí Ya sé, porque tu voz no se mete a TV ¿Qué me pás? ¿Cuántos tienes? y oye, ocho, nueve años, yo no entiendo lo que es WiFi Oye, güey, ¿es más sin ti tu WhatsApp? ¿Te tu WhatsApp? ¿No? Vuelo. Dale, que indaga, Larry. Ya. Pero entonces, ¿cómo me voy a jugar? ¿Está bien? No tengo ni idea, güey. Qué mierda. ¿Aló? Ahí está. ¿Hola? ¿Qué le pasó, güey? Eh... Eh... ¿Estaba a mostrar Wi-Fi? Ahí llegó. ¿Estás bien por Wi-Fi? Sí. Sí, güey. Siempre viste, güey. Mi amigo. Me toca tener amigos más, güey, güey. Me toca tener amigos más, güey, güey. Jajajaja. ¿Quién me decía? El primero que conocí de los tres, güey. Jajajaja. ¿Te estás jugando, por qué? Ah, cerró el cajón, güey. Jajajaja. Pero amigo. Jajajaja. 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 Activ Pedra pegama, ángel ¿Ve cuanta cosa que se haga dramma? ¿Ve? Jajajaja. Ali a trype. cuanta grana inte aucune. Adiós. No la mirí. Nah. Pkkkkkkkd. Esf. Oye, cuidado. No está arrancamos. Mi refiero a comer. El dulce espérate, gane. Ja Antela. Es que el dulce. M wedding un dulcecito, güey. Está bien bueno. No, güey. mire el izak vale, el izak me ayuda mas que tu oooooooooooooooooooooooooooo y cuando le dice el izak que bien te enojado yo con usted porque porque yo yo sabia lo que iba a pasar pero no dije nada y ahora me siento culpable jajaja yo lo sabia Larry, yo te callaria para que pasara de nuevo No, y lo mas tonto es que yo ayudé a que pasara Lo mas tonto es que paso Esos mas tontos todavía Es que no llego Esta weon es que matarla con todo Con flash, con papas, chupas Es que saquera mierda Cuidao, cuidao Que me ayuda 3 Ay weon Yo te salvo Mira cabros culiao weon Dile weon a ese Jhin Justo feria mi de ese Si, el Jhin A mi usted lo hizo bien No, el Jhin no me Yo no he dicho nada todavía El Jhin 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 Tiene la tiña Quien sale de ahí Ese weon Ese weon Este weon tiene la tiña Ese Kevin Corre Pilla Estoy corriendo lo mas Yo puedo Me han salvado este agradecido Pa Jhin Tengo la tiña Voy con ulti ¿Están preparados? No, espere, espere, deja de sacarme la tiña y viene Mira, acá hay weon Este weon tiene la tiña Se vea como la media ¡De acuerdo! Voy a TP al Wario y voy con velocidad y… pa Lo tres se renferen todos weon Se me geri poca Jhin Pero se veía bonito si Quizás carga el devorador, weon Oye, el dragón grande Te faltan dos cargas No, no te diré Rápido, rápido, vayan al dragón Están ahí ¿Lo crees? Vayan rápido No sé para que fueran a mirar Kevin, sálvame El miedo No, no, voy a llegar al dragón LOL ¿Me creerían si le digo que la calcule? Sí Yo le hago a los que me responden por Skype Kevin ¿Viste? ¿Será que me respondió, amigo? ¿No te dirías irisido? No es irisido Tengo miedo ¡No! ¡Sí! ¡No! No No, no, no ¡No! 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 ¿Por qué siempre quiere ese? ¡Cabro! ¡Cabro! ¡Viene el Isaac! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Para no tanquear vos tu, güey! ¿Te miras lo que empezaste? ¡Ohhh! Aaaaaaah Se da ese sacio en pegar la cosa inconclusa Inclugusa Inclusa Que rima con blues Se esta jugando no Lo mas importante Ay ¡Minion! ¡Ayuda! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo que muera! ¡Qué maricona! ¡Déjalo que muera! ¡Déjalo que muera! ¿Quién era para salvarme a mí? Eh... ¿Por qué se va? Pues igual es que me atrevo, eh Es que... Tengo ulti-gaming por si acaso Ya... Hay que ayudar a este weón Ah, no, no, no... ¡Déjalo que muera! ¡Déjalo que muera! No, es que... ¡Ah! ¡Qué weón que soy! ¡Jajajaja! Puta, el Max se está manqueando por llegarle a... Es que no tengo suficiente daiii... ¡Un dañito! Me costé de la cadera al principio... Y no sé porqué... Wifi? Wifi... Una cosa parecida... ¿Después del disco duro llegó el wifi? ¡Docorre! ¡Disco duro! ¡Disco duro! ¡Disco! ¡Disco duro! ¡Disco duro! Bite! ¡Disco duro! Algo, no, no... Oh, el miedo. Oh, el ulti. ¿Qué pasa? Oh, el KS. ¿Qué KS? No, el KS. Oh, el KS. Oh, el KS. No, no, no. Ay, me las patitas. Sigue, Lashi, sigue. Estamos en plena pelea. No nos vamos a dar cuenta de la cual es que habláis vos. ¿Quién lo habláis? Al Isaac. Ah, chucha. Me van a sacar la chucha. Yo me salve, hermano. Llamé a este compadre. Ah, Larry, cuidado. No, 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 no. ¡Sacate el rey! Cométela. No, no, no está. Si lo vi en delante. Lo sabe. El dragón. Corre. Corre. Corre, Jax. Corre. Mueve tus piernitas. Corre, concho. No, madre. Corre. Ah, pero tú, tú, tú. Debe de ella hoy. ¿O no? De ella saca del rey de Isaac. Isaac. Saquemosle a ella hoy. Pero Isaac. Isaac, saquemosle a ella hoy. Saquemosle a la araña. ¡Ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Puta, se armaron... Esa wea. Puta, leal. Ah, sí. Esa era la parte del flancador. ¿Puera molestarnos? ¡Ah! 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 ¡Dámito! ¡Mis! ¡Comple! ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Lo robé! ¡Ah, qué! ¡Cabro, atrás de una araña, atrás de una araña! ¡Triguele araña! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Pero lo rompó! ¡Voy a agarrarla! ¡Oh, no! ¡Escuchadumare! Si es que ya no te agarra antes. ¡No! ¡Ah! ¡Di mierda! ¡Di mierda weón! ¡Di mierda! 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 ¡ Jaja, tranquilo, guan. Si no fuera con este wey no lo mataba. Si me tiraba de cabeza, guan. Impresionante. Impactante. No es de ir cualquiera. No, Kevin, no. Más ato, que lo voy a agarrar al culio. Chivo. Pero noooo. Ah, casi. ¿Por qué no nos va a agarrar a esa wey, eh? Si, pero... No. Casi te digo una lampada, guan. Oh, sacaron, veron. Me silenciaron. Yo no estoy cerca. ¿Dónde va este wey? ¿Dónde va? No. Ah, bueno. Vamos, cagamos. No, pero ¿por qué se tiró? ¿Y sac? ¿Por qué? Guay, sac guay. ¡Horre, wey! ¿Estás guay? Mati, sale. No, voy, voy, voy. Mosca, culia. Si, llevo una mosca. Sí, sí, Mati. Nooo. Mira el vacío. Ya acabamos. Mucha. El vacío se ha desconcentrado mucho. Si se ha desconcentrado mucho. Si quedo dormía el Max. No sé. Casi. No, yo me tiro nomas vieja, que wea Pero por qué Vamos a perder Vamos a salvar la torre La torre de la... Perdido ¿Qué le dio a tu perra, wea? A mi perra De la vieja al lado No, la verdad es game No